Con la entonación del himno nacional del Ecuador, el gobierno provincial de Tunguragua recibió a representantes de la Unión Europea, quienes financiarán el proyecto de conservación de páramos y exportación de cuyes a países de extranjeros, ya que se considera una nueva propuesta para el cambio de la matriz productiva. Que haya una ordenanza provincial para la conservación del páramo. Entonces, esa es la idea de esta propuesta que apoya con 457 mil euros de parte de la Unión Europea para un proyecto de tres años. Los pueblos indígenas de la provincia forman parte de estos proyectos, pues dicen son los vigilantes de los recursos naturales, por lo que apoyan la nueva ley de recursos hídricos y trabajan en propuestas que les permitan mantener la naturaleza. Comprométanse con los recursos naturales a los 80 años, a 100 años, cosa que tener no de lo que tenemos actualmente, los litros por vitales, sino más, porque la población va creciendo. A esto se suman las zonas productivas agrarias con las que cuenta Tunguragua, ya que muchos pobladores trabajan en la cría de cuyes, por lo que se espera que en un plazo no mayor a un año este producto pueda ser exportado. El apoyo de la Unión Europea va a ser fundamental para erradicar la pobreza que todavía existe en nuestras comunidades, en nuestros territorios. Además, se resaltó el trabajo que por más de ocho años se realiza en esta provincia, pues la implementación de las cadenas productivas hacen que esta actividad se expanda en el mercado. La asociatividad, que es característica del habitante de esta provincia, ya nos ha dado resultados con la cadena de los lácteos, de la leche, de la mora. En Tunguragua, Máximo Barba, Ecuador TV.